Lápiz Lápiz para lo que no me atrevo, tinta para lo que sí. Lápiz para lo que no me atrevo, tinta para lo que sí. A veces me atrevo a decir, a veces me atrevo a decir la vida misma. Lápiz para lo que no me atrevo, tinta para lo que sí. Junta, en junta, injusta, sin julias, nadie conoce a este animal violeta. La pesada montaña saldrá otro sol y otro abrazo, lo sé, pero aquí, aquí mar de maletas huecas que no nadan. Y allí, allí es bien, afuera es bien. Como una tromba de agua inevitable me ruedo ladera mucho más abajo. No sé hasta dónde, ya no me duele esta interpeña, cariño, a tres mil amperios. No sé hasta dónde, ya no me duele esta interpeña, cariño, a tres mil amperios. No sé hasta dónde, ya no me duele esta interpeña, cariño, a tres mil amperios. No sé hasta dónde, ya no me duele esta interpeña, cariño, a tres mil amperios. Porque yo no compro bán, comprenderle menos, capisco el poco más ingle, śmigllo, y del día de un mundo donde todos y cada uno de sus habitantes la curran, salvo para desayunar. Porque lleva el Black Money y no me he explicado Y por la calle me giro una y otra vez Y en el tumulto se funden los contornos Algo parecido a la circunstancia de mi labio Y tengo ansias por responder Alfa, E, Polima, E, puede que no sea el código Y cuando llego al lugar apenas tengo dos años Pero sin darme cuenta, pero sin darme cuenta Llego así de amor de fortuna Otro hora en otro tiempo y otra hora Otro hora en otro tiempo y otra hora También lo importa Es algo que me dejamos a este tiempo universal En el que me instale Yo sola